Mueve la cintura, mueve la candea, mueve la cintura, mueve la candea, date mamita, date tu colgita, eso Para Edison, mis esposas, felicidades, Andrea y Edison en su matrimonio Mira como baila Andrea, mira como mueve Andrea, mira como baila Andrea Suavecito, abajito, más abajo, más abajo, más abajo, más arriba La ronda, la ronda, esa rondita Oye Edison, felicidades Edison, Andrea, que Dios y la Virgen derrame bendiciones, señores de bonito matrimonio Qué mala, qué mala, has sido conmigo Qué mala, qué mala, has sido conmigo Me diste una flor y creí en tu amor Me diste una flor y creí en tu amor Más que culpa ayer, la inocente flor Más que culpa ayer, la inocente flor Le engañaste a ella, también a mi amor Le engañaste a ella, también a mi amor Más que culpa, conmigo Le engañaste a ella, también a mi amor Más que culpa, conmigo Y la inocente flor Señora Miriam, Curva Pasa, Los Padrinos ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? ¿Dónde están los padrinos? Una vueltecita a Los Padrinos Otra vueltecita a Los Padrinos Mira cómo baila, mira cómo goza La cintura, la cadera, la cintura, la cadera ¡Con la oreja, con la oreja! ¡Eso! ¡Sacruente! ¡Chállate, chállate, chállate! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, familia Chambi! ¡Familia Chambi! ¡Chambi Vilca Pasa! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Rumberos! ¡Debo! ¡Eso! 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 ¡Con cariño, para los recién casados! ¡Eso! 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 Y ¡Eso! ¡Eso! La Vuelta a los Padrinos, con cariño, Ruperos, Bill A. ¡Voy! Ya se viene la voz femenina, ¡juevete, juevete! ¡Salud! ¡Salud Edison! ¡Salud Andrea! ¡Así se marchó! ¡A su salud! ¡Salud! 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 ¡Muévanse! ¡Báilalo! ¡Ruméalo! ¡Cómo hice! ¡Lo cantamos a ver! ¡Cómo! ¡Y se marchó! ¡Sin un adiós! ¡No se vaya! ¡Qué! ¡Burde! ¡A ver! ¡Lo cantamos, chicas! ¡Y se marchó! ¡Sin un adiós! ¡Y se vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo cantamos! ¡A ver! ¡Cómo! Amores hay, cariños hay, cariños hay, todos distintos traicioneros ¡Cómo! Amores hay, cariños hay, todos distintos embusteros ¡Eso! ¡Oh, oh, oh, oh! El voy a caer en ese lugar solo sabe mi tormento ¡Eso! ¡Hey! Pero aquí, miro allá, sin que nadie me conteste ¡Riva! ¡Eso! ¡Así! ¿Sabe quién llevó? ¡Menos! ¡Den amor! ¡Eso! ¡Sí! ¡Y las palmas arriba, mi gente, dice! ¡Eh! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Las palmas arriba! ¡Muevanse! ¡Báinalo! ¡Gúzalo! ¡Se manchó! ¡Se donna a Dios! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Cómo! ¡A ver, lo cantamos! ¡Lo cantamos! ¡Se manchó! ¡Se donna a Dios! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! El aguantar es el lugar Solo sabe mi sufrimiento ¡No! ¡No! ¡Oo! ¡El papayal es el lugar! ¡Solo sabe mi torreno! ¡Y lo cantamos! ¡Perú! ¡Vamos! ¡Buena! Y yo aquí, miro allá Sin que nadie se aparece Y llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me contence ¡Sacúdete muchachita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Suavecito! ¡Renotito! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Toma tu chelita! ¡Así vamos! ¡Báilalo! ¡Y júselo! ¡Sabor! ¡Y los padrinos dónde están arriba! ¡Dónde están los padrinos! ¡Eh! ¡Ya se lo hagan! ¡La, la, 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 la! ¡Sabor! ¡Ah! ¡Tres radios fuertes por los recién casados! ¡Iji! 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 ¡Ahora sí! ¡Son los minutos! ¡Nos quedan ya para retirarnos de este lugar! ¡En cualquier momento ya se llega desde Huancayo! ¡Se llega Flor Lenzajera!